Hola Cáncer, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando para ti es tu lectura para esta semana y Cáncer vamos a hacer lectura para Sol, Ascendente, Luna y Venus en Cáncer y también lectura para todos los géneros, así es que adapta la historia que vamos a estar narrando en estas cartas espéjala con tu caso, con aquella persona especial, empezamos entonces, empezamos con esa supervivencia del amor ante la adversidad esto es un poco lo que nos narran estas cartas Cáncer, nos hablan de una adversidad que va a estar poniendo un poco al límite las relaciones de Cáncer, como se ve en las cartas el Sol y la Luna, que están haciendo aparición como el femenino y el masculino y esa adversidad, esos problemas que van a estar sucediendo pero también yo diría de cierto modo que también es algo que se va a descubrir aquella persona que pueda estar perturbando, fastidiando esta relación va a quedar al descubierto y esto es un muy bueno para ti porque las cartas nos hablan de vencer esa adversidad y salir adelante salir adelante no solamente en el amor sino también resurgir a nivel profesional resurgir de una familia, resurgir de una situación mira, la carta que quedó al fondo es la carta del buqué y este buqué nos habla de que dentro de la información que pueda llegar a ti dentro de este, que se delate una persona que te hace daño una situación que salga a la luz hay un gran regalo envuelto en todo esto hay un momento justamente de ganar ante la adversidad y esto es lo que nos dicen porque las cosas van a quedar en claro en claro para ti y esto te va a permitir surgir o resurgir ¿vale? así es que enhorabuena porque son grandes noticias a veces parece que la adversidad nos hunde pero en realidad si le sabemos dar la vuelta a cáncer va a estar haciendo que salgamos adelante ¿sí? la adversidad a veces simplemente es como una especie de propulsor ¿sí? de impulso para sacar cuestiones adelante si fuese cuestiones del amor si fuese cuestiones, vamos a decir, de pareja pues tenemos ya asignos como el cáncer asignos como Capricornio y leo aquí delante ¿sí? entonces, ¿qué va a estar pasando? nos hablan las cartas de que hay esas cuestiones que salen a la luz ¿vale? pero que te permiten a ti mover tus fichas de una manera en que aquí lo que yo tengo es esa versión de la casa gana esa versión de cáncer gana cáncer sale adelante y logra una felicidad en medio de la adversidad porque cáncer lo que va a estar haciendo es hacer que ganes tú vas a estar ganando tú vas a estar moviendo tus fichas a ganador y esto es lo que va a estar pasando muy interesante el hecho de que si fuese una cuestión yo la veo por ejemplo profesional todos los ojos se ponen encima tuyo todos están mirando que hace cáncer y al darte cuenta de una situación complicada y difícil ¿vale? es como que va a quedar expuesta la persona que te ha estado fastidiando en el trabajo o que te ha estado poniendo obstáculos en el camino esa persona se termina yendo esa persona la apartan y te dejan a ti ese camino libre por eso que la felicidad y la obtención de recursos obtención del éxito obtención de tu objetivo lo tienes tú ¿vale? adicionalmente en temas de lo que sea el amor yo veo que hay personas que se están retirando personas que te estaban dificultando una situación sentimental se están retirando ¿vale? vamos a pedir un poquito más de información ¿qué pasa con esta situación sentimental? donde me dicen que hay alguien que intentó ser un obstáculo para ti intentó es como una persona que hacía lo que quería una persona bastante egoísta que ha intentado de alguna manera eliminar una relación o se ha interpuesto para que no puedas tener tú una relación esa persona se retira esa persona se va y tu relación resurge o empiezas a tener esa relación con esa persona especial ¿vale? por eso estás en el ojo de mira y hay una persona que viendo toda esta situación porque no solamente queda todo esto al descubierto para ti sino que queda descubierto para esa persona especial tuya que yo creo que ahora va a mirar todo con ojos nuevos ojos diferentes y muy a pesar de todo el daño que en algún momento se infligió hacia sí o hacia ti hacia sí mismo o sí misma o hacia ti ahora ve que realmente tú no eras el enemigo a combatir tú no eras la mala persona esa persona sale de jugada y a ti te ve con ojos nuevos y diferentes ahí está esa retirada que te digo ahí está ese vamos a decir como cariño que te tiene ¿vale? y que va a mirar ya te digo todo con ojos nuevos y diferentes ¿no? me hablan también de esa posibilidad de de una especie de contrincante ¿no? alguien con quien tú podías estar luchando podía estar interponiéndose en algunos casos me habla de una especie de matriarca una matriarca que te había puesto el ojo que no le gustaba que tú anduvieras por ahí tal vez es su hijo ¿no? tal vez era tu madre lo interesante va a ser que ahora este me lo ponen como un hombre que se fija en cáncer ¿vale? este hombre ahora sí está dispuesto a entregar su cariño su amor ahora está dispuesto a caminar hacia ti y está teniendo una vamos a decir como un plan una visión de lo que quiere como pareja mira esta carta ha querido caer y ahí está ese camino que empieza a recorrer para estar contigo acercarse a ti y wow 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 porque me habla de boda cuando me sale una boda mira esta es una propuesta que viene a hacerte y se acerca rápidamente para empezar a entablar relación contigo para empezar a conversar contigo y tener un avance en esta relación cuando me sale boda esto implica que hay muchos sentimientos involucrados y la boda me va a hablar de esa relación de a dos una relación estable una relación con sentimientos y una relación que tiene futuro por eso también me dice que se pone como en camino o en marcha una persona segura de sí una persona que cuida su corazón no le gustan los rechazos así me lo explica y se propone planes de futuro se propone empezar un acercamiento hacia ti justo cuando aquella persona ve que le deja la vía libre vale tiene muchos sentimientos y por eso es que empieza a planificar cosas contigo vale como esta boda de la cual me hablan algo que le llama la atención es como si tú siguieses con tu vida esté o no esté esto es lo que me dice como que te ve demasiado independiente a ese nivel y esa parte como que no le gustase tanto porque en su fuero interior le gustaría que tú no hayas como o seguido tu vida o recho mira otra boda otra boda jolín esta es la mira esta es la boda estas cartas tienen bodas de chica chica chico chico y tienen luego una de chico chica vale en este caso lo que estamos teniendo es esa esa visión de futuro que quiere construir contigo y que quiere sedimentar no o o o hacer una 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 relación de pareja estable formando un hogar vale pero esto en el futuro mientras tanto algo de lo que me están explicando las cartas es que te ve como tan segura de ti como él se siente seguro de sí pero yo te diría que que trata de mostrar una figura de mayor dureza a la que en realidad tiene vale ok hay si me dice mucha sensibilidad en algunos casos hay alguien del pasado que hace tiempo tal vez que no se acercaba a ti cáncer y que ahora está pensando mucho en acercarse alguien que ya conoces alguien que te tiene en la mira y que está meditando acerca de acercarse de hacerte una propuesta de hacerte algún tipo de avance esta persona que está pensando en acercarse la verdad es que mira teme que le juzgues teme como se llama que le puedas engañar ojo vale porque engañar porque esta persona guarda preciosos recuerdos de ti sueña contigo yo creo que te mira a escondidas las redes sociales va y vuelve a mirar los perfiles y cosas por el estilo y yo creo que siente como que tú fueses alguien que puede empezar sí que sí que sí y al final decirle oye que no vale de alguna forma yo siento que esta persona que tú ya conoces como que tú no le fueses a ser directo o directa como que si tú le fueses a decir a todo que sí pero a la hora de la verdad no no fueses a a querer aceptar una relación con él con ella vale mientras tanto esta persona piensa que tú eres lo mejor que puede tener en la vida que tú eres la la mujer más idónea para él o para ella y que porque me sale mujer vale y que adicionalmente me dices que no tengo claro el que pues esté por mí o haya mucha más gente este rondando a cáncer vale yo creo que se piensa que tú tienes a alguien más vale y que no eres como capaz de decirle oye es que estoy intentando salir con alguien entonces lo que está haciendo esta persona es indagar por todos los medios si estás con alguien más si sales para intentar de alguna manera retornar a tu vida hablarte comunicarse vale y este tipo de cosas vale yo creo que está llenándose de valor para hacer un acercamiento para hablar contigo lo va a hacer vale y y sí que lo va a hacer sí que lo va a hacer con la carta del carro con la carta de la templanza y de de la rueda de la fortuna lo va a hacer vale contigo ve la felicidad demasiadas cartas contigo ve la felicidad vale y que y que ahora sabe como que tú eres la persona ideal algunos signos tenemos a cáncer como tú tenemos a yo te diría leo tenemos a sagitario sí y hay libra por ahí vale hay alguien de libra vamos a ver por qué tiene tanto temor esta persona le dice al rechazo tiene temor al rechazo es alguien que compagina muy bien contigo cree que puedes haber tomado otro otro derrotero o sea haberte ido con alguien más estar con otra persona eso es un poco el miedo que tiene y que como que escribiéndote quiere terminar de salir de dudas si estarías por él por ella yo creo que en el pasado os habéis hecho daño uno al otro o tú a él él a ti vale o ella ella él él vale yo sí creo que esto ha pasado porque se muestra como que tiene miedo a un daño afectivo un daño del corazón pero a la vez se da cuenta que tú eres la persona que más feliz le ha hecho si esta persona vive lejos de ti vale estará intentando visitar tu ciudad visitar tu localidad y yo veo que literalmente va a hacer ese viaje y si no va a intentar ver la forma de que os encontréis porque yo veo que aquí hay un encuentro vale yo creo que aquí hay un verse muy interesante el hecho de para cáncer que está estudiando veo muy buenas notas cierres de notas excelentes y también la posibilidad de hacer otros estudios complementarios a lo que haces o como has sacado tan buenas notas dar un paso todavía más en avance vale algo que me dice es sobre esta persona es que es como que siente que tú no eres plenamente sincero sincera las cartas lo que me muestran es como que tú a veces quieres ser muy sincero sincera quieres serlo pero es como que tú ablandas las cosas y yo lo veo que es por tu buen corazón porque cáncer tiene muy buen corazón y en vez de decir oye no no es cierto o sí tú bueno lo voy a ver me lo voy a pensar no sé qué y esto la verdad es algo que le puede estar haciendo un poco un poco doler a esta persona vale vamos a ver qué más nos dicen las cartas para cáncer en esta semana cáncer en esta semana guala guala hay alguien que vuelve a ti desde el para mí es desde el pasado guala mira 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 hay alguien que vuelve a ti desde el pasado te ve muy atractiva te ve que la vida te va bien te ve realmente como la mujer más importante de su vida y viene desde un pasado como bastante remoto y me dice que ha guardado un sentimiento por ti ojo que no debe no tiene que ser alguien con quien tú ya estuviste pero sí alguien que te conoce por ahí es algún compañero de trabajo algún compañero de estudio sabes cualquier cosa así un vecino de hace años y me dice que va a empezar a comunicarse contigo y hacer todo lo posible porque quiere algún tipo de unión quiere conquistarte aquí yo viene mucho a la conquista y que va a hacer todo lo posible por entrar en tu vida vale le gustas mucho está enamorado de ti vale y ojo una cosa este este chico chica viene después de una ruptura que ha tenido y me dice que siempre estuvo como muy enamorado de ti tal vez era una especie de amor platónico y ahora se ha propuesto y se arma de valor para acercarse a ti venga vamos a preguntar un poquito más acerca de esta situación tenemos a escorpio tenemos a libra tenemos a tauro cáncer mismo puede ser mira ahí está este chico que es como un chico sumamente bien avenido como que la vida le va bien como si tuviese buena posición en la vida vale a leo sagitario también puede ser sí aries ok pero ahora mismo anda triste es un poco lo que nos cuentan como que hubiese terminado una relación como que sí ves ha estado como muy deprimido o algo por el estilo y me dice como que tiene ese recuerdo de que tú eras pues ese amor platónico porque yo lo veo así como un amor platónico alguien que nunca se lanzó a querer tener algo contigo porque ves nunca lo nunca lo pudo hacer nunca tuvo el valor porque siempre te vio como alguien demasiado para él vale demasiado ojo si lo que quieres es una chica pues esto es simplemente extrapola vale cámbialo de género y ya está entonces ¿qué pasa? que esta persona nunca se animó nunca tuvo como la la fuerza o el coraje de lanzarse por miedo a un rechazo vale pero ahora parece que sí ahora parece que sí porque algo de lo que me dicen es que va pasando el tiempo y como tiene este cariño este amor guardado por ti no no como que no pudiese tener otro tipo de relación las relaciones como que no le funcionasen porque realmente a quien tiene en el corazón desde toda esa época es a ti tiene un amor sincero vale un amor bonito ves y es como que nunca se pudo liberar de esta especie como de amor platónico yo lo veo como una especie de amor platónico que nunca pudo darle rienda suelta vale y ahora que ha terminado esta relación que tampoco le ha funcionado vale ahora es cuando dice mira me acerco a cáncer porque cáncer era la persona que yo siempre he querido vamos a ver qué más nos dicen las cartas ves nuevamente muerte y muerte o sea es alguien que regresa después de mucho tiempo a tu vida y ojo no necesariamente ya como te digo es alguien no es una expareja vale sino tal vez alguien que tú conociste hace mucho tiempo que está tratando de decidir un acercamiento o no hacia ti va a ser todo un éxito va a venir va a venir se va a acercar va a mover muy bien sus fichas me hablan de que pueda estar en comunicación con alguien que le ayude a ver qué ha sido de tu vida si es un buen momento si estás o no con pareja ese tipo de cosas vale sí y ahí están todos los planes que está haciendo y ya te digo son planes de éxito esta persona viene o está pensando pensando y no deja de pensar en ti y mira mira como te ve te ve maravillosa te ve con unos ojitos de amor vale y va a venir va a venir no deja de pensar en ti déjame ver sí mira hay hay realmente para ti es como un regalo del cielo esta persona realmente realmente y vais a tener un encuentro bonito un encuentro sincero con mucho sentimiento y te va a hacer una propuesta pero ves está intentando tener o sea intentando tener ayuda de alguien del grupo de antes de alguien que también te conoce o algo así para saber en qué momento está llegando cómo así entra en tu vida y cómo hacerlo bien vale se protege demasiado se protege mucho vale tiene miedo a quedar herido tiene miedo a ver si le aceptas si no le aceptas esto es un poco lo que se ve y más pasado tanto tiempo vamos a pedir cartitas adicionales a ver qué nos dicen cáncer guala guala mira la carta del matrimonio mira que antes ya no salía que te lo he explicado se viene una relación bonita se vienen posibilidades de boda se viene también el formar una relación donde os iréis a vivir juntos todo depende de vuestras costumbres todo depende de el país donde estáis que se estila ahí donde tú vives pero se viene como se llama el hecho de tener una propuesta que se ve como algo bonito que hay que limar asperezas que hay que llegar a consensos que necesita un poco de planificación pero la propuesta sentimental está ahí y esto es lo que se va a hacer aquí hay pedidas de mano vale para cáncer aquí hay declaraciones de amor y yo lo siento como una especie de amor eterno que está a punto de vivir cáncer me parece precioso cáncer comparte comenta y déjame tu like suscríbete a mi canal para muchos más vídeos como este sígueme por todas las redes sociales te mando un besito muy gordito que estés muy bien nos vemos pronto bye bye